Cristo, vuelve, vuelve a tu pueblo a buscar. Cristo, vuelve, vuelve a tu pueblo a buscar. Cristo, vuelve a tu pueblo a buscar. Cristo, vuelve, vuelve a tu pueblo a buscar. Cristo, vuelve, vuelve a tu pueblo a buscar. Hay un remanente esperándote. 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 El cielo preparado en caballos. Viene a buscar. Coronado en su gloria. Hay un remanente esperándote. 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 Y un remanente esperándote. Hay 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 un remanente esperándote. Gracias.